Hoy te lo quiero decir Desde muy tempranas horas, pobladores de los seis municipios del departamento de Huaco se dieron cita en la casa departamental del Frente Sandinista donde año con año asisten a la Plaza de las Victorias a escuchar el mensaje del presidente Daniel Ortega Todo aquí en Huaco, vamos como 200 camiones y buses Entonces todo está alegre, todo está alegre porque nosotros aquí en todos los barrios los gainetes y los secretarios políticos estamos alertos en eso Bueno, con la moral en alto porque es un aniversario más del triunfo de la revolución popular sandinista todo el sandinista lo vive, lo siente y respira y come con él porque los sandinistas, ustedes saben que los sandinistas somos sociables, somos amigables tenemos una buena vocación Nos siento feliz porque esta victoria no solamente es de nosotros, sino de todo Nicaragua Es una felicidad pues esta de que este gobierno ha hecho tantos cambios en el país lo que es la compañera Rosario Murillo con su proyecto, el compañero Daniel Ortega y todas las oportunidades que se nos han venido dando Con la participación de 20.000 personas transportadas en 200 unidades de buses colectivos, motos y vehículos particulares los boaqueños dicen presente a celebrar el 36-19 aniversario de la revolución popular sandinista donde gracias a estos héroes y mártires hoy gozamos de paz y bienestar en un país lleno de amor y solidaridad Desde el departamento de Boaco, este es un reporte de Ariel Mena para Crónica TN8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!